¿Cómo invitar la suerte a tu vida? Ese es el tema del día de hoy. Pues estamos entrando en el mes de marzo y en Estados Unidos se festeja lo que se llama el Día de San Patricio. Y ese día viene desde Irlanda, donde ellos creían en un pequeño duende que travesía un arco iris para llegar a un tesoro de oro. ¿Y a quién no le gustaría tener un poco de suerte, un poco de buena fortuna en su vida? Y ahora en marzo tenemos esa oportunidad. Pues leyendo alguna cita de Benjamín Franklin, quien enseñó mucho sobre la buena fortuna, dijo, la diligencia es el padre de la buena fortuna. Entonces me dijo, yo quiero la buena fortuna, entonces debo ser diligente, ¿verdad? Entonces me puse a investigar qué significa la diligencia. Y en el diccionario Webster dice que la diligencia es el esfuerzo estable, perviente y energético. Eso me encantó, porque siempre pensé o creí que la diligencia era algo aburrido, mucho trabajo, laburioso, pero más bien es con energía y con fervor. Así que dime tú, Laura, que no tenemos dentro de nuestros diamantes personas diligentes. O sea, imagínate, Laura Treviño, Tocasha, alguien de mucha energía y pasión, Ricardo Jalal, Luis Castillo, Pati Puentes, Yolanda Barba, la familia Mijares. O sea, estamos hablando de personas fervientes, obviamente con un esfuerzo estable, pero súper energéticos, ¿no? Son nuestros diamantes, definitivamente, que brillan tan su luz y nos muestran este esfuerzo estable, ferviente y energético, me consta. Es realmente la oportunidad de poder reconocerlos a ellos, pero también poder reconocer mayores instrucciones en la semana pasada. Shane, déjame que te diga que también son ejemplos fervientes y energéticos, constantes, que ahí vamos. Uno de esos de ese caso es Manuel Castro de Illinois, de Estados Unidos, con tres registros. Bien hecho, Manuel. Zoraida Estala Torres de Chihuahua, México, con tres. De Chihuahua. Arturo Castro de Coahuila, México, con otros tres. Y Ebler Echeverría Arroyo de Guerrero, México, con tres. Ese tres está a full. Excelente. Y la semana pasada eran puras mujeres. Y esta semana sí se muestran los hombres. Bien hecho. No necesitamos competencia. No te preocupes por eso. Tenemos nuevos rangos pro de la semana pasada, que son ejemplos del esfuerzo estable. Y uno de esos ejemplos también es Manuel Castro de Illinois, Estados Unidos. Yolanda García Aguilar de Sinaloa, México. Muchas felicidades. Luis Rodríguez Brías de Coahuila, México. Arturo Castro, también de Coahuila, México. Y Eblen Echeverría Castro Arroyo, Echeverría Arroyo, perdón, de Guerrero, México. Así que muchas, muchas felicidades por este ejemplo flagriente. Y los anuncios que tenemos también es que para el viernes 3 de marzo está nuestro evento virtual, que se va a llevar a cabo en español. Así que estemos atentos a los horarios. El sábado 4 de marzo, en inglés, también tenemos el evento virtual desde Estados Unidos. Estamos buscando la traducción para que aquellos que quieran y deseen puedan participar y de esta forma estar enterados de qué es lo que está ocurriendo en Estados Unidos y cómo está el crecimiento en Europa. En marzo del 17 al 24, recordemos que está el crucero a lo que es el área del Mediterráneo, con 100 personas que nos van a estar acompañando. Así que estoy lista. Súper emocionada. Para las memorias. Porque esto realmente es historia y va a ser legado en lugares paradisíacos, lugares. Y ese viaje sí es para los dirigentes, ¿eh? Definitivamente. Y va a ser un gusto poder disfrutarlo con cada uno de ustedes. En marzo es el último mes para poder acumular Vida Points para el viaje del CBB en Cancún que se lleva a cabo en mayo. Definitivamente creo que en este momento son todos los emprendedores en lugar de un duende específicamente buscando las gotas de color oro que hasta pueden estar en nuestra sangre. Así que eso es un tesoro. Es un tesoro que podemos llegar a compartir con todas las personas en el mundo y que realmente es muy gratificante. Así es. De hecho, ese tesoro está en nuestro alcance. Gracias a la diligencia. Pero en ese camino, o sea, ahora en marzo, vamos a hacer que las cosas suceden. Vamos a vivir con pasión, con energía. Vamos a hacer un esfuerzo estable y ferviente todos los días. Pero te garantizo que en ese camino va a haber subidas y bajadas. Porque así es la vida. Y nosotros tenemos momentos en que estamos todos altos y todo sucede bien y tenemos otros momentos de dificultad. Pues Benjamin Franklin nos dio otro tip para superar esas bajas cuando dijo que la diligencia vence a todo desafío. Y la pereza los genera. Entonces, si no queremos desafíos en nuestra vida, pues dejemos de ser perezosos. Sigamos en actividad. Seamos energéticos. Seamos apasionados. Hagamos un esfuerzo estable y ferviente todos los días para ser diligentes en vivir la vida y diligentes en vivir VidaFay. Y cuando hacemos eso, lograremos el objetivo. Y en este mes, pues la buena fortuna, la suerte, el tesoro de oro. Diamantes. Diamantes, así es. Todo se logra con la diligencia. Pues muchísimas gracias a todos. Y que sea un mes increíble de marzo y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.